...acá. Entonces, si hay mucha gente que va a entender, sí, para que sí les haya. Pero en los que están bien, por eso es como, por eso es difícil ser difícil. Yo he estado en todo el campo, porque no hay nada. Entonces, por eso no hay nada. No hay nada más para que, tal vez, para que, tal vez, no hay nada más para que, tal vez, es mucho tiempo. Gracias. 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 para la corteza, y los apartamentos no son más diferentes.